Bien, nos encontramos ya en enlace con María Angélica Montenegro, quien está en este momento en el colegio Noé. Adelante María Angélica. Nos encontramos aquí en la institución educativa Noé, en el taller de Biohuerto. Como saben, es uno de los talleres que la institución se brinda. Estamos aquí con el profesor Pablo Izaguirre. ¿Qué nos cuenta usted acerca de su taller? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el taller está funcionando, ahorita estamos con el grupo de tercero y cuarto secundaria. Estamos trabajando la preparación de la tierra para la posterior siembra. Y bueno, los chicos, ahorita como ustedes pueden observar, están en el proceso del volteo de tierra y la limpieza en general, ¿no? Con la primera abonación con acerrín y guano orgánico de aves. ¿Uno de los alumnos que más trabaja acá en su taller? Sí, ya te veo. Bueno, una de nuestras, de las imágenes, ¿no? del taller es Christian Terrero porque es uno de los que le pone mayor empeño, mayor esfuerzo. No le importa ensuciarse la ropa ni entregarse por completo al taller y no sé, ¿no? Si quieres preguntarle algo, ahí está él. Nos encontramos con Christian Terrero. Usted nos va a contar un poco más acerca de su taller. Lo que me gustó de este taller es que hay gente que define nuestros medioambientes. Y como nosotros usamos, estamos por el sistema de hacer un medioambiente mejor. Como lo he visto en el profesor, he dicho claramente que trabajamos, estoy tomando compus, fuzgos, toda esa cosa. Te voy a decir. Ay, ya. Muchas gracias. Y bueno, por ustedes, Angélica Montenegro para Noticias y Novedades, Noé. Muchas gracias. Pasamos entonces a un corte comercial. Estamos ya con el enlace aquí para Noticias y Novedades, Noé. Adelante nuestro reportero Gabriel y Olga. Hola. Muchas gracias, Magico Ayala. Bueno, ahora estamos en el colegio Noé, en el taller de industria del vestido. Bueno, pues nos encontramos ahora con la profesora Jenny Rodríguez. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. ¿Y de qué se trata más sobre su taller y de qué se trata sobre esto? Bueno, el taller es un lugar en donde vamos a producir, no solamente a vender lo que es la construcción de prendas de vestido y asilo del hogar, sino también a producir para poder vender y lograr un ingreso más para lo que es el colegio Noé. Ah, bueno, interesante, ¿no? Interesante. Pero bueno, ustedes a veces abracen a mano o también con máquinas a veces también. ¿Y en qué telas especialmente usan ustedes? En todo tipo, de acuerdo a lo que queremos proyectar, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesora. Ya, gracias a ustedes. Ah, bueno. Bueno, entonces, esta es aquí. Estamos en el taller de industria del vestido. Y bueno, ahora vamos a entrevistar a uno de los alumnos del taller. Ahora estamos con un alumno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su nombre? Ray. ¿Y qué le parece a usted el taller de industria del vestido? Chévere. Bueno, bueno, está bien, gracias. Gracias por todo. Bueno, los informa Gabriel Arias Padilla de Noticias y Novedades Noé. Muchas gracias. Corte. Muchas gracias, Gabriel. Vamos entonces a un corte comercial. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. No, no, no. Por favor, no. Nosotros estamos de electrónica, ¿no? Bien, entonces, en Noticias y Novedades Noé, tenemos ya el enlace. Adelante, Olga. Bueno, nos encontramos aquí en el colegio Noé con el profesor José Arias. Le vamos a preguntar un poco sobre su trabajo. Buenas tardes, profesor José. Buenas tardes. Le quería saber un poco sobre su trabajo aquí en el colegio Noé. ¿Cuál es su función y qué es lo que usted ha estado haciendo en todo el año? ¿El presente año? Ajá. Bueno, básicamente mi función es mirar que los alumnos cumplan con sus deberes, con los que se les ha mandado, y hacer un poco orden en la parte emocional, psicológica de los alumnos. Ya, muchas gracias, profesor. Y por favor, para ustedes, Olga Benavides, para las noticias, para Noticias y Novedades Noé. Gracias. Muchas gracias, Olga. Interesantes las entrevistas hasta ahora. Vamos a un corte comercial y volvemos. A ver, a ver, a ver. Muy bien, continuando con las entrevistas, entonces, en el colegio Noé nos encontramos en este momento en el enlace ya con Frank Flores y John Chipani. ¡Adelante, Frank y John! Ahora en el colegio Noé estamos en el taller de electrónica donde nos comentará el profesor Jó cómo va con sus proyectos acá en este taller. Profesor Jó, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día le iba a preguntar cómo se desarrolla el proyecto de electrónica. Los alumnos aquí aprenden en la práctica. Los alumnos están viendo los defectos que tiene cada computadora para aprender a solucionar. Ellos desarrollan en una hoja de reparación los problemas que encuentran, las necesidades y las soluciones que están dando a todas las computadoras. ¿Y podrá decirme quién es el alumno más destacado de este taller? Los tres son destacados. No tendría nada de qué quejarme de ninguno de los alumnos. ¿Y el más favorito? Los tres son favoritos. Y les informó esto Frank Flores, reportero de Noticias y Noé, Noé. Muchas gracias, Frank. Muy bien, vamos a un corte y volvemos. Bien, continuando entonces, estamos ahora en una entrevista, tenemos el enlace todavía con John Chipani. Adelante, John. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es John Chipani y voy a entrevistar a una alumna. Hola, ¿cómo te llamas? Angie, qué llamas. ¿Y cómo te va en este proyecto que estás haciendo, este trabajo? Muy bien, me estás dejando todo. Ah, lo puedes arreglar. Muy bien, me va muy bien. Perfecto. ¿Y cómo van las máquinas? Bien, estamos arreglando y yo voy con un dos. Muchas gracias, voy con Ingrid. Ingrid, a ver, ¿qué me cuentas tú sobre sus proyectos? ¿Cómo vas? Ahí, mejorando. Yo te parecía límite. Muy bien, gente. Ya. Ya. Eso es todo, mi nombre es John Alexander y... Informó para Noticias Novedades Novedades. Muchas gracias, John. Muy bien, vámonos entonces a un último corte y luego con una entrevista muy especial.